Muy bien, continuamos en el Congreso de Aprecid, ahora estamos con Pilus Giraudo, Presidenta de Aprecid. Pilus, acaban de pasar la primera edición de los premios a sustentar con una muy interesante convocatoria. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te llevas de estos premios? Bueno, la verdad que estamos súper contentos porque fue un premio que hace un tiempo largo que lo estábamos pensando, que Revista Chacra nos invitó a pensarlo juntos y a nosotros nos pareció muy interesante, muy atinado, muy estimulante para convocar. Pero bueno, es todo un desafío porque es muy difícil armar un jurado que pueda definir en el aspecto de la sustentabilidad, sobre todo pensando que cuando hablamos de sustentabilidad nosotros focalizamos en los tres ejes, o sea, tenemos que evaluar la parte económica productiva, nos focalizamos también en lo ambiental y sin dudas y con gran fortaleza en lo que es el desarrollo social. Entonces, realmente nos lleva un tiempito eso, pero hoy, como vos acabas de decir, muy contentos porque no solo haber recibido muchísimas postulaciones, sino muy interesantes postulaciones y hoy una convocatoria amplísima que muestra el interés y sin lugar a dudas este premio va a ir creciendo y seguramente que vamos a cumplir con el objetivo que lo que queremos es mostrar que no solo hablamos de sustentabilidad y decimos que hay que apuntar a la sustentabilidad, sino que realmente hay muchos que trabajamos en la sustentabilidad verdaderamente, que lo demostramos y esta es la mejor forma para hacerlo. Hoy mismo acá en el Congreso hay un panel de sustentabilidad en las charlas de la tarde. ¿Cómo estás viviendo el Congreso? La verdad que es una convocatoria impresionante. ¿Cómo lo estás viviendo vos como tu primer Congreso con este cargo? Bueno, sí. La verdad que no pienso mucho en eso para no tomar conciencia. Voy por el Congreso como lo hacemos todos los años todos, pero muy contentos porque realmente queda clarísimo que necesitamos reunirnos, ya quedó el Congreso a presidir como el espacio que la comunidad agroalimentaria nos reunimos todos los años, nos energizamos, nos estimulamos, intercambiamos ideas, penas y todo lo que sea para adelante, pero es tan abarcativo que cada participante se lo puede hacer a su medida, que realmente profundiza la aceptación de todos los que vienen y sobre todo para nosotros es importantísimo esta convocatoria porque en esta propuesta de la misión de abordarla entre todos, de sumir voluntades y tener compromisos cada uno en lo que nos dedicamos y en lo que nos compete, necesitamos esto, una masiva convocatoria, visión compartida de todos y convencidos que trabajando cada vez más juntos, todos, es la mejor manera para dar respuesta cierta a lo que aspiramos. Por otro lado están con una gran convocatoria institucional, con una convocatoria política, o sea, hoy nos encontramos con que mañana vienen al panel federal, al Cubáis, personajes referentes, presidenciables de todos, el arco político, desde el oficialismo también, ¿qué opinión te merece esto? La verdad que es raro encontrarse con todos, con las cadenas, con la mesa de enlace, con los políticos, con el ministerio, ¿qué crees que puede resultar de esto? Bueno, nosotros desde un comienzo estamos convencidos, primero de trabajar en red y en articulación público-privada y fundamentalmente en escuchar las voces distintas, escucharnos entre distintos, porque si vamos a escucharnos siempre los que estamos en el mismo ámbito o estamos pensando lo mismo, es muy difícil que podamos salir adelante con otras cosas. En cambio, escuchándonos entre distintos, nos enriquecemos, primero antes de enriquecernos, aprendemos a tolerarnos, a respetarnos entre el disenso, pero siempre cuando vos te vas encontrando con las distintas voces te vas dando cuenta que los puntos de unión son mucho más importantes y más mayores que los puntos de disenso. Entonces, focalizamos en eso y para nosotros este congreso, lo mismo que esta mañana, que sesionó la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación acá en forma pública, son espacios que nosotros necesitamos interactuar con los funcionarios de gobierno, porque como lo planteamos ayer en la apertura del congreso, estamos en una situación muy crítica, nosotros estamos preparados desde la producción, desde otras actividades también, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología para aplicar, pero necesitamos las políticas públicas que nos acompañen y el reclamo ya es una urgencia y es un pedido de ponerse a trabajar y como siempre, como lo hacemos siempre en la institución, no pretendemos que lo hagan otros, nos ofrecemos y por eso ayer nos mostramos unidos y decididos a que nos convoquen y a trabajar juntos, porque esto no está en juego la empresa, no solo está en juego la empresa de cada uno de nosotros, sino fundamentalmente está en juego el desarrollo integral del país. En el caso específico de Aprecid, nuestra misión es preservar nuestros suelos productivos y en esta situación no podemos dar respuesta. Muy bien, Pilo, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos y por estar siempre juntos, promoviendo y divulgando por todos lados nuestra propuesta.